Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 5 Y El último día dejamos Pendiente de quedar con gente esta noche ¿Con quién quedábamos? Teníamos a Kawakami Iwai, el de la tienda de armas Y ajedrez espacial Ifumi Suben Ifumi y Iwai Ambos suben Uno me da personalizaciones de armas Que cuestan dinero Y aquí a lo mejor no he probado a ver que puedo personalizar Todavía, debería ir para ver que puedo Personalizar eventualmente también Y Kawakami Y Fumi seguro que me da alguna cosa de ajedrez espacial Para hacer la grulla Probablemente en el ajedrez Y será un movimiento nuevo Que revolucionará toda la escena Competitiva del ajedrez Y probablemente Puede eventualmente a lo mejor Darnos una nueva Serie de beneficios Que a lo mejor no teníamos pensado hasta ahora Y podría ser esa la solución A nuestros problemas Gracias a la grulla Todo gracias a Yusuke Seguramente ¿Qué tenemos por ahí? Iwai, Iwai, Ifumi Puede que más Ifumis Y ajedreces Ifumi entonces Y luego ya digo Tenemos que ir Y tenemos que ir A hacer también la misión Esta que me daban De ir a investigar No sé qué ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que investigar? Voy a tener que investigar cosas eventualmente Y no me acuerdo dónde ¿Dónde se miraba? Voy a tener que comprobarlo ya Peticiones No soy solamente Sus esclavos Progreso Tengo que trabajar en el bar de Shinjuku Para investigar Uh, pero esta va a costar tiempo Hacerla Y tenemos que Trabajar En el Como Floreros también Y creo que va a hacer falta Un par de Veces trabajar ahí Pero tenemos que trabajar En varios trabajos eventualmente Padre ¿Se acuerda de mí? Día tras día Mucha gente Visita este confesionario Todos ellos Ganan algo importante Mirando atrás al pasado Y no miras tú mucho al pasado Porque ¿Cómo es que no has dejado entrar? Hostia, ¿puedes a mirar el órgano? Vamos a tocar algo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puede que te griten Si lo tocas sin permiso ¿No será lo peor que he hecho En esta iglesia? Así que eso Y Fumi Buenas Vamos a enlaces sociales Y eso Confidentes No hay calor fuera Oye, vas vestida distinta, ¿no? Pero tengo la mente Clara Ya que Hace fresco aquí dentro Vamos, que tendrá en el aire puesto ¿Recuerdas nuestra promesa? Te convertirás en mi compañero de juegos Para que pueda investigar nuevos movimientos Si te refieres a lo que creo que te estás refiriendo Entonces vale Todos los movimientos que quieras Para hacerlo me gustaría empezar Por las bases del Shogi No conozco ese movimiento Pero tú misma Puedo pedirte un enfrentamiento Ahora mismo Una partida Vamos Puedo enseñarte la grulla Ya verás No sé cómo lo podemos adaptar Pero algo se podrá hacer con ello Siento que hay vínculo con Fumi Etcétera A quedar con ella Estaba esperando este desafío Este... Esta partida Voy a darme una vuelta por ahí Dámelo saber cuando te vayas a ir Creo que no tengo su... ¿Tengo su arcana? ¿Cuál es tu arcana? La estrella Creo que no tengo persona tuya Una pequeña lástima La avanzadilla de mi Togo Kingdom Mi reino Togo ¿Tienes un reino? Adelante a las líneas... A las líneas frontales A primera línea Pisotearles a todos ¿Crees que protegerte con esa... Defensa tan débil? ¡Ja! Es inútil Despierta, dragón ¿Qué piezas se utilizan en el ajedrez espacial este? De verdad Que alguien me lo explique Porque definitivamente no lo entiendo Hay una cosa que tengo que hacer Ah, no Eso está bien configurado Vale Nada, perdón Estaba tocándole a cosas en los momentos Que a lo mejor no debería tocarle al live stream ¡Despierta, dragón! Que tu... Ensombrecedor... Fuego del infierno Les consuma a todos El... Enroque del infierno oscuro Fantástico ¿Cómo se juega esto? ¿De verdad que no puedo hacer ataque terremoto? ¿Y si escupo en el tablero puedo hacer ataque inundación? Pregunta Puedes oírles Los gritos de tus soldados muriendo Haciendo eco A través de todo el campo de batalla Con un rey incompetente Un soldado no puede mostrar su auténtica Bravura Su auténtica valentía ¡Hora de que sufras! ¿Qué estás hablando? Yo solo sé que hay Oro en alguna parte en esto Y por mucho que muevo las piezas No encuentro el dichoso oro He venido aquí a jugar con promesas de oro Y puede o puede que no la grulla también Eventualmente Por fin todo Las piezas están en su sitio Mi mano derecha tiembla Mientras Libero todo mi poder Invoco el movimiento prohibido Que te llevará a tu fin Ataque Ultimate Excalibur Vale, yo creo que estás haciendo trampas Y como no sé jugar No podemos hacer nada Para evitarlo Que lo sepas Si es un movimiento prohibido Es que no se puede usar ¡Hacke! Tenéis que haber usado la grulla Lo he vuelto a hacer Es un hábito Vergonzoso que tengo Durante un Una partida yo Tiendo a volverme muy agresiva Es como si asumiera el rey El rol De una reina De la reina de un reino Eso es interesante Y ves que te lo mires Me gusta el cambio de actitud Me gusta la gente con Varias personalidades Dos Puede que tres Depende Lo hace más interesante Nunca sabes con quién estás hablando Al otro lado Un poco de miedo Ya cada uno tenemos nuestras cosicas Trastorno de múltiple personalidad La grulla Puede Sí, me gusta el cambio de actitud Pongo Hay más personalidades ahí dentro metido ¿Alguna de ellas es un asesino en serie? Porque al fin y al cabo En estas cosas siempre Alguna de las personalidades Es un asesino en serie No falla Yo lo encuentro un poco bueno Mi padre decía que me imaginara Me hacía imaginar Ejercicios de entrenamiento Pero son ejercicios de entrenamiento De estos imaginarios Como en tu mente Cuando era más joven Para ayudarme a aprender las reglas Y en realidad empecé a ver El tablero de batallas de Shogi Como si fuera mi propio reino Me lo pasaba bien Inventando mis historias Y estrategias Para mis Súbditos Sin embargo He oído que la gente Se burla de eso en internet La gente se burla de todo en internet He oído como tuviéramos Que hacer las cosas Para que no afectara Absolutamente a nadie En internet No podríamos hacer nada Hay gente que ahora mismo Está sintiéndose ofendida Porque esté respirando En este momento Y te digo más Respirando por la boca Solo para joder La gente cree que soy rara O que soy una otaku O que simplemente estoy loca Un poco de la columna Un poco de la columna B Es decir No puedo culparles En realidad Creo también Yo también creo que soy rara Ten confianza en ti misma No te preocupes por ellos Ya digo Internet No te preocupes por ellos Tu positividad es Un alivio Bienvenido Puede que seas capaz De aprender más De nuestros enfrentamientos De lo que pensaba Puedo sentir un fuerte Vínculo de confianza Con Ifumi Pues vale Ah Solo rango 2 El rango 2 No me da nunca nada No me gusta el rango 2 Podría ser más Eso valdrá por hoy Y creo que también Tenemos que subir al rango 2 Con el tío de la tienda de armas Vamos a hacer poquito Esta vez Aunque sigo pensando Que lo de Excalibur Te lo has inventado Que lo sepas Y has hecho trampas Muchísimas Hay algo que quería mencionar ¿Lees revistas Semanales? No lo sé Protagonista Las lees Porque Yo que yo sepa No he comprado ninguna En la tienda Bueno Voy a hacer una sesión De fotos Para una Eh Si no veo las de Anne Y es más compañera nuestra Voy a ver las tuyas ¿Cuándo sale? Eres como Una ídol Pero no querías ¿Verdad? No Pero no quieres ¿Verdad? ¿Pero has hecho ya la sesión O la vas a hacer Todavía no la has hecho O entonces no saldrá Hasta dentro Una temporada Imagino ¿Y cuándo sale? ¿Por qué lo preguntas? El tema Lo has sacado tú Tú has sacado el tema Además No han decidido Una fecha todavía Así que Has sacado el tema No te hagas la interesante Y luego la tímida Pensaba que estarías Que te sorprenderías Si lo veas Si lo llegas a ver En una En un stand de revistas Así que quería Hacértelo saber De antemano Honestamente Estoy un poco Dudosa en hacerlo En si hacerlo Pero tal vez Puede atraer más atención Al Shogi Tal vez el deporte Juego más popular Si te van a hacer Las fotos A ti No sé Yo Pero Ok ¿Te crees que la gente Lee las Lee los artículos En esas cosas Y Fumi Por lo menos Es Lo que intento Así es como intento Justificármelo a mí misma Tengo una entrevista Programada para esta noche También Así que Dejémoslo por hoy Siento que Es verdad Esto me subió a conocimiento De alguna forma Algún día Con todo mi super conocimiento Conseguiré ver A través de tus trampas Porque ya digo Lo del Scadibur Y lo del dragón Tengo mis sospechas De que funcione así Siento que jugar A Shogi con Ifumi Me ha ayudado A conocimiento Y eso No mucho Un puntito Pero Algo es algo Hasta nuestro siguiente Partida Adiós Y por ahora nada Durante el verano Va a ser enlaces sociales A casco porro Por lo menos hasta que llegue La fecha límite Me estoy planteando Si sacar otro DVD o no Pero es que Tenemos que hacer a Ifumi Tenemos que hacer al tío Que dar las charlas Por la noche Compramos una consola De videojuegos Ahí está Tampoco la compramos Hace mucho Pero bueno Y enlaces sociales Con un montón de gente El horario Lo tenemos regular Y en cuanto pasen Los días que faltan Para el evento Va a haber evento Tenemos que ir a Mementos O sea que Mucho lío ¿Me han dicho algo Los ladrones fantasmas ¿Han hecho los ladrones fantasmas ya? He oído que estaban Comprando Ingredientes Manchados Supongo que será Como contaminados Están acabados ¿Qué tiene que ver Eso con nada? ¿Otra filtración? ¿Qué están haciendo? ¿Lo han hecho los ladrones fantasmas? Sí ¿Por qué no? La culpa de todo Ha sido realmente aburrido Esta vez Sin embargo Ni la más mínima De que están Zuriendo por ahí Sobre Eiko Eiko es definitivamente Tu amiga La que definitivamente Recuerdo su nombre Y definitivamente El último día También recordé su nombre Y no te vas a ofender ¿A que no? Tenemos un mensaje Vamos a mirarlo Hay algo Con lo que me gusta Sobre lo que me gustaría Hablar Con respecto a Eiko Bueno Es más una petición Que otra cosa Si es que Se que ir a Mementos Te tienes que esperar Un poco Por cierto Si no tienes ningún plan ¿Podrías venir a verme? Estoy comiendo ahora Tal vez debería responder luego Vale No me dejan opción Eh Has terminado de comer Toma Aquí tienes una Buena taza de café Para Para que entre Y asegúrate de limpiar el plato Vamos a limpiar primero Podemos responder ese mensaje Luego Lo que tú me digas Gato Al fin y al cabo No tengo voluntad propia Y estoy Bastante a merced De lo que tú me digas Si te digo la verdad Ya no es el día libre hoy Bueno Estamos en verano Así que Tenemos mucho tiempo Para responder ¿De todos los mensajes te pueden dar misiones de Mementos? No Las misiones que me dan de Mementos suelen ser Mishima Y eso creo que siempre me los dan en momentos especiales Y tengo que contestarlos Creo que no tengo misiones de Mementos pendientes Salvo las dos que tenemos Que sí que tenemos que ir a hacer Tenemos que trabajar por cierto también En la floristería Que se puede de noche Lo cual eso es bueno Porque por el día suele estar más ajetreado Y trabajar ¿En qué otro sitio? En el Sí En el bar este Que hay en el distrito rojo Y eso sí que tiene que ser por la noche obligado Así que tenemos las noches Bastante llenas Mierda de calor Planes para hoy Podemos quedar Con Makoto O con Ann Y Taeta Kemi algún día Y Yusuke también quiere subir de nivel Ann no sube todavía Makoto está siempre aquí Makoto sí sube de nivel Algo con su amiguita Y ya está Pero ya digo ahora Enlaces sociales Barra confidentes Etc Yusuke Ann O Makoto Tres opciones Ann estaba muy alto nivel Seguro que me ha perdido algún requisito Eventualmente Para continuar el enlace social Porque suele pasar En niveles altos Suele haber algún requisito a veces Y puede que llegue dentro de poco Y con Makoto puede que también dentro de poco Makoto Voy a contestar al mensaje Porque está feo también no contestarle Y tal Tienes planes Podrías venir a verme Tengo personas 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 ¿Quieres quedar con Makoto? No veo porque no Me pasaré pronto Gracias Te estaré esperando en el patio ¿Puedo comprar refrescos? No Hace calor No voy a poder ni De todas formas No deberías Tener problemas para pasar A través de la puerta de atrás Sí Ve donde te cae a mí A ver cuánto nos falta Nos falta lo mismo que nos faltaba antes Nos falta Nivel 4 De atractivo Míralo Tú sé que has podido comprar refrescos y yo no Es hijo un recuento de votos Las Las elecciones estaban amañadas Esto no puede ser Yo también tengo mis derechos Aparentemente Ico ha empezado a quedar con el Dueño del club Cerca de su trabajo Cerca? No el mismo club en el que trabaja Supongo que él Llegó con ella un día después de su turno Y eso es todo Desde entonces Es lo único sobre lo que habla Incluso me envió una foto de su Cita en Destiny Land Por cierto Deberíamos ir No teníamos eso como Poder ir para allá O me lo he inventado El Disneyland este Libre de copyright japonés del juego Tiene celos de ellos Tiene fácil solución Es una molestia Él Suena sospechoso Seguro que se está aprovechando de ella Aunque no lo hayamos Ni siquiera visto nunca jamás Pero prejuzgar Es una cosa que siempre mola Es entretenido Y así hay temas de conversación Porque Intentar Averiguar Como es una persona Antes de verla siquiera Mola muchísimo Suena sospechoso Tiene que ser automáticamente una mala persona ¿Tú también lo piensas? Esperaba que no Pero sí Por ahora parece que no le ha forzado A que se gaste Nada de dinero en su club Pero aún así Estoy nerviosa Aparte de eso Le llama a su princesa Y constantemente le dice lo especial que es Me pone enferma del estómago Seguro que no son celos O algo que has comido Demasiados refrescos que no me has dejado comprar a mí Pero Ico se niega a escucharme Dice que La idea de que todos los Dueños Los encargados De los locales Esos son mala gente Está anticuado Hombre yo solo digo Que las cosas esas Surgen de algún La parte Incluso me dijo que Incluso me dijo que estaba sorprendida De estar recibiendo consejos de alguien que Definitivamente fracasaría en un Té sobre el amor ¿Ok? Que definitivamente la fastidiaría Los tesos del amor No son No son una cosa Que exista Y aunque lo fueran Estoy Casi segura De que no la fastidiaría Lo que tú digas Lo siento Por eso Probablemente solamente esté Inclinada a pensar negativamente En contra suya De todas formas No tengo ninguna prueba De que no sea de fiar Pero por eso quiero Encontrarme con él Y descubrir por mi cuenta Por mí misma Qué clase de persona es realmente Y si no es mucho pedir Me gustaría que me acompañaras En esta excursión también Esta vez Tendrás que hacer el rol De mi novio Entendido ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Solo si me lo puedo tomar en serio Fantástico Solo si me lo puedo tomar como un ejercicio de improvisación Y recuerda la norma número uno Makoto Haga O diga lo que haga Si Y Entendido Pues eso ¿A qué te refieres? ¿Cómo que me...? No, dos puntos Salgo, salgo Ya veo Estás en serio Preocupado por Eiko también Lo que Lo que te haga dormir mejor Por las noches Es muy amable de tu parte ¿Cómo puedes no haber... Esto la... Va, da igual Creo que si tuviera un novio Eiko Puede que estuviera más inclinada a escucharme Para decirte la verdad En realidad Ya hice planes con ella y con su novio Para una cita doble Hombre, no preguntes a nadie La falta de comunicaciones Como luego ocurren las situaciones absurdas De las comedias románticas Y definitivamente no queremos eso Lo siento Pero Solamente vamos a estar en el restaurante Nada particularmente Nada particularmente Distinguido Ni nada, vamos Lo prometo Gracias Eres una gran ayuda Estoy tan contenta de que hayas aceptado esto No sé a quién más le podría haber preguntado Si hubieras dicho que no Tenemos a Ryuji Que eso seguramente saldría bien Tenemos a Yusuke Que eso definitivamente saldría bien Puedes llevarte al gato Creo que es la mejor opción Puedo sentir la confianza de Makoto en mí Fantástico, nivel 5 Menos de lo que pensaba Eiko, espero que no esté dejándose atrapar En nada peligroso Revesar En nada peligroso Pero Solo por si es caso Intentaré Conseguir algo de información Sobre ese encargado Bueno, nos vemos luego Yusuke haciendo la grulla para despedirse Es que Yusuke, macho ¿Dónde se ha escapado? Otro día caluroso Bla, bla, bla Es lo que tiene el verano Eso me recuerda El show de teletienda es Hoy Ay, mierda Se me ha olvidado ir a comprar el batido A lo mejor puedo ir a comprarlo por la noche todavía ¿Quieres mirar la tele? Pues si no me das más opción Gato Y aparte tengo mensajes a montones Por favor, déjame ¿Qué clase de comienzo de correo es este? Ey Y charla hoy Fantástico Pero antes vamos a ver la teletienda La podría haber visto abajo también No sé por qué no la veo abajo Hola a todos Es hora de comprar Esto es lo que tenemos para vosotros hoy Refrescaros la cabeza este verano Con un pad refrescante Será una cosa de estas que te pones ahí para refrescarse en la frente O no sé dónde exactamente Bien, un pad de 20 Son muy útiles también cuando tienes fiebre Sí, será para la cabeza o algo Es un objeto limitado Y solamente hoy estará disponible Esto creo que te cura quemadura o algo así en los combates Anda y metéroslo por donde os quepa Nada más que saca cuartos ¿Quién necesitaría eso? Si me lo vendiera una persona Que no se fuerais vosotros Puede o puede que no Con un corte de pelo mucho mejor que el vuestro Aceptémoslo A lo mejor si lo compraba Pero como no sois tanaca Básicamente que os den Mientras tanto ¿Quién tenemos para quedar? Y voy a ver si puedo comprar el batido Aunque me va a costar mil millones Tienda de armas sube Yoshida Que es el de los discursos Sube La pitonisa también sube Porque por qué no Aquí sube todo perro guisqui Y mientras deberíamos trabajar Discursos Tienda de armas Pitonisa Trabajar ¿Qué hacemos? Yo mientras quiero Voy a ver si puedo comprar un batido Político El político nos da buenas ventajas también Ya que es domingo Bien Podemos Ayuri de once Ni la más mínima Con agua de manantial ¿Sientes amabilidad? Pues amabilidad Que por soltar 5.000 yenes Ya más amable no puedo ser Por esta estafa Creo que me ha atragantado ¡Buen trabajo! A un puntito De verdad que empiezo a cuestionarme Que esto no merece la pena Lo más mínimo Trabajar ¿Para qué era? Para desbloquear misiones Que hacer en mementos Puede que no tartarus Bien ¿Con quién vamos entonces? Igual es el de la tienda de armas Sí Armas Pitonisa Político Y o Trabajar Y no O Trabajar Ojalá pudiéramos hacer las dos cosas Político Y 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 Político Está entre el político Y el de la tienda de armas La periodista La periodista No podemos hacerla ahora mismo Político Creo que el político Pues político Entonces hace mucho que no lo vemos A ver si Yo que sé Sigue siendo Tan incorruptible O ha decidido No mira fíjate He decidido que el dinero me gusta Así que vamos a corrompernos un poco Y no sé por qué voy andando Como la gente normal Pudiéndote transportarme Trabajar estaría definitivamente bien Y deberíamos hacerlo Ey ¿Te acuerdas de mí? Soy el poste del cartel ¿No has comprado todavía Un palo de escoba Ni nada para sostener El cartelito? Ya va Ya va siendo hora también Te voy a decir Aunque Ya no tengas Conserves nada Del dinero este Que Robaste Cuando tuviste oportunidad En el poder Seguro que tienes en casa Una escoba vieja Enfrentarse Al desorden Civil Y la Falta de certeza económica Los Enfrentándose Los ciudadanos están Revueltos Están revolucionados Es Imperativo Que resolvamos esta situación Una reforma social Tiene que ser Guiada Tiene que ser Dirigida por el gobierno Sin embargo ¿Cómo puede? ¿En quién puede depender La gente Hoy en día? Sí El ordenador No es fantasma No sabía que hacía charlas Sobre nosotros ahora Te estás subiendo al tren Te estás arrimando A la estufa que más calienta Tú yo creo con tus charlas También un poco El hecho De que estén Siendo Atacados Digamos Es prueba de que el gobierno No está funcionando bien La mala Organización Por las figuras autoritarias Es lo que Nos ha llevado hasta terrible condición Hace mucho calor hoy ¿Qué forma de cambiar el tema? ¿Verdad Poyezes Kun? Estoy sudando mucho Asegúrate de beber mucha agua Y mantente hidratado No quiero que te de una insolación Vamos por la noche No es un problema Porto ¿Cuál es tu problema Sobre el gobierno Actual? Pues que no lo conocemos No hemos mostrado ningún interés Y tenemos Dieciséis años Pero bueno Sí A esa edad Ya empiezas a Preocuparte por la política Pero de todas formas Digamos que las ideas Que tienes Son un poco Unas pinceladas Un poco abstractas Y No del todo Certeras Probablemente Eventualmente Siento Que están equivocados E intento Decir eso Durante mi charla Me gustaría Que las escucharas Puedes darme Tu honesta opinión Siento que voy a ser Un cartel Esta noche Así que vamos a ello ¿En serio? ¿Eso sería Un político Que apoye a unos ladrones? La clase política Y los ladrones No están tan alejados Como podría pensar Sería Estaría realmente agradecido Bueno Entonces vamos a ello Siento que estoy siendo De una importancia Ahora mismo Que no te lo puedes tú De creer Tenemos que empezarle A cobrar Por esta tontuna Tiene que Morir Tiene que estarse muriendo De vergüenza El protagonista Y nada más que sujetando El cartel y coto A la noche La La confianza En el gobierno A menudo Se ve Puesta a prueba Durante los tiempos De revuelta De De desorden Sin embargo La administración Actual Se niega A discutir Sus planes Para el futuro Esto lo puedes Aprovechar En cualquier época De la historia Y funciona La charla Yo creo Podemos En serio Aceptar Tanta falta De transparencia Lo mismo Que decía He estado Escuchando Este tipo De críticas Contra el gobierno Mucho Últimamente Eso es Callete Protagonista Del 4 Que sé Que me estás Espiando ¿Qué voy a estar Haciendo? Tengo un cartel Delante No estoy Haciendo nada Deja de espiarme Es porque Eso es porque El miembro De La dieta Del ¿Cómo se llamaba? La dieta Esta Que lo llamábamos ¿Cómo se llame? Pero vamos Del partido Este El miembro Sido Ha estado ganando Popularidad Diciendo las mismas Cosas Así que solamente Está haciéndose Eco De Otras Críticas De otro Político Hacia el gobierno Aparentemente Lo que sea Tu protagonista Del 4 Así que Empezaste Robando Las Arcas Del partido Y ahora Estás robando De las ideas Corruptora Deja de hablar Haciéndote tan importante Eres un ex convicto Parece que Me ha traído La ira De la audiencia Una vez más Así que Estás Así que Está diciendo Que Aquellos que han cometido Roles en el pasado No deberían recibir Una segunda oportunidad ¿Qué puedo responder A eso? Deja de interrumpirle Estás Molestando A la audiencia Cállate y escucha Solo cállate y escucha Hasta roba discursos Efectivamente Estamos aprendiendo Todas las cosas buenas Que hacer Tres Calla lobo que escucha ¿Qué ha sido eso? Tienes algo que decirme Crío sí Que te dejes un bigote Solamente cuando de verdad Puedas ponerte Más de cuatro pelos allí ¿Sep? ¿Qué es lo que crees? Estas dos opciones Son sí ¿Sep? ¿Qué pasa con este crío? El escombito Tiene razón El escombito Vamos Tiene razón En lo que dice Escucha lo que tiene que decir ¿Y qué? Si es un corruptora ¿No lo son todos? El escombito Tiene razón No olvidemos ese tema Escucha lo que tiene que decir ¿Y qué? ¿Y qué si es corruptora? ¿Y qué si robar Unos cuantos milloncejos Por ahí? Si es casi inevitable Cuando eres político Te tropiezas en una piedra Y salen millones Y dices Joder ¿De quién será esto? Voy a guardármelo Y ya se lo devolveré A su legítimo dueño Probablemente Luego si eso Mientras lo voy a guardar En un sitio seguro En algún paraíso fiscal Y ya está No No se ha hecho daño A nadie Escucha lo que tiene que decir Sigo pensando Que la parte del escombito Es importante Y hubiéramos la decirla Maldito pequeño Sí Soy Corruptora Y he cometido errores Sí No soy popular Y no tengo ningún poder Creo que De que iba a tu charla No está No sé si la estás llevando Por el mejor sitio Pero eso no tiene nada que ver No Con mis Argumentos Estas son las cosas Que he aprendido Durante todos Mis Durante las Malas épocas Pero ridiculizarme Tanto como queráis Continu Podéis ridiculizarme Tanto como queráis Pero Continuaré oponiéndome A lo que está mal En este mundo Creo que no hemos ganado Ningún punto No sé si hemos decidido Las cosas bien Pero bueno La charla de hoy Ha acabado Estando llena De un montón de pasión Bastante inesperado Debo decir La Aunque el punto clave Yo creo que ha sido Tus gritos No pude resistirme Solo he dicho la verdad Y existe la verdad Y la verdad Pero Si A mí me puede decir eso Solo he dicho la verdad Eso es bastante prometedor Pero No te pases Deberías evitar Crearte enemigos Mientras puedas Ok Eso es todo por hoy Dame puntos Ah Tú Vosotros dos Sois increíbles He estado equivocado Todo este tiempo No Esto no ocurre En la vida real A lo mejor Lo que puede ocurrir Es Oh Dios mío Se han enfrentado a mí Y te pinchan las ruedas Del coche Eso de No Estaba equivocado No me lo creo En un momento así De En un momento así De pasión No cambias de actitud Y alguien que se pone A gritar en medio De un discurso No es el tipo de persona Que dice No voy a ponerme A pensar de verdad En mis creencias Y en mis valores En ese momento Definitivamente no Luego tal vez Ahora No Aunque haya quien haya fallado En el pasado No Quiere decir que esa persona No pueda volverlo a intentar Eso es todo lo que quería decir Ya digo No Esto no ocurre Puede ocurrir más tarde Pero no en el momento Por favor Espera Gracias Eso es todo lo que quería decir Eres extraño Justo como este crío Corregir es de sabios No sé qué Ya Pero el tipo de persona Que en un mitin Se pone a gritar No Eres un corrupto No sé qué No es el que cambia De opinión En ese mismo instante He aprendido algo He enseñado que Debo tener más confianza En mis argumentos Siento que vínculos Y todas las cosas A lo mejor lo podían haber puesto Hubiera quedado mejor Si el mismo tío Aparece en el nivel 5 De enlace social Diciendo Mira he pensado Y pues fíjate que sí Pero en el mismo momento No es realista ya No es realista Muchas cosas del juego Pero no sé Es una cosa que siempre me parece rara Nivel 4 Pensaba que teníamos más también Tenemos los enlaces sociales Un poco más bajos De lo que me gustaría Y por otra parte Tenemos que subir estadísticas Y tenemos que trabajar Para hacer misiones Madre mía No No damos No llegamos Mi forma de pensar Cambia cuando estoy contigo Tal vez sea la influencia De tu espíritu Juvenil Ah Mis disculpas Parece que se nos ha acabado el tiempo Siento que encanto Me daba este tío No me acabo Tres puntos Es mucho Igual que con la otra Me da nada más que un puntito Esto no está nada mal El nivel 4 está más cerca De lo que Pensábamos Puede no faltarnos mucho Para el nivel 4 De encanto Buen trabajo hoy Nos veremos pronto Nos puede venir este bien Para quedar con la doctora Y Curri Alguien tiene que pedirme Curri Que De recibir mi Curri ¿Qué tiene de malo el Curri? Ah ¿Quién podría ser a estas horas? Curri Vale A Curri cualquiera Que no seas tú Te dan de comer ¿Te dan de comer en el sitio Este en el que estás? Estaré a la espera En el refugio mañana A decir verdad He encontrado algo interesante Tú subías ya además Es un DVD Es un DVD que habla sobre los cuadros De alrededor de todo el mundo Creo que me va a dar encanto también Aunque lo compré No tengo un aparato para reproducirlo Y aunque tuviera uno Las Cicadas Estos son como los grilletes Un grillo Son muy ruidosos en mi dormitorio ¿Verdad? Por lo tanto me gustaría Pedir prestada tu habitación Iré A tu casa mañana para quedar Si está bien Si te parece bien Deberíamos Cigarras Las cigarras Deberíamos dormir Porque Yusuke se acopla muchísimo Porque solo Yusuke Y Ryuji Y el resto de gente ¿Qué? Que es una buena forma de subirlos Entre enlaces sociales Pero me sube la gente Que ya quiere subir ya de por sí Y esto no puede ser ¿Qué hacemos? Quedamos con Yusuke Pero estoy 80% seguro De que ya iba a subir de nivel Eh anime Sí El tío este ha vuelto Sí No hace más que venir aquí Parece que Yusuke ha venido Como todos los Cada dos días Viene Ah perdón Quería mirar la planta No esto Ajá Nutrientes por fin Toma amabilidad Recíbela Son baratas Pero no tenemos nada mejor Así que eso No mucho Pero bueno Pasa Yusuke Refrescos Hoy podemos No hace calor O no hace calor Mientras ¿Con quién podemos quedar? Con Yusuke ya sabemos Que podemos quedar Con Takemi todavía nada Con Ann Con Ryuji Sube de nivel Y Ryuji puede que eventualmente Quiera volver a venir A comerse nuestra comida Y ya está Ann, Ryuji o Yusuke Yusuke creo que ya subía Así que puede que perdamos tiempo Pero antes de esos refrescos Ann, Ryuji o Yusuke Y ver la tele Y esa es la sirena Y ahí está la sirena El torneo De béisbol Del instituto Ha comenzado Oficialmente En este primer enfrentamiento Tenemos un equipo Con solo 13 miembros De una escuela pública Ah, pues Fantástico Tampoco nada interesante Ahí te quedas Yusuke Ryuji, Ryuji, Ryuji Ryuji Magnífico Yusuke viene a lamer el cuadro Ya Eso es fácil de imaginar También Que para eso es No suyo Es de su madre Pero sí Técnicamente es suyo Aunque deberíamos venderlo Solo porque sí Algo nuevo Nada nuevo Ok Aunque debería jugar La consola esa también Algún día De sube estadísticas Creo recordar No, seguro Y no tiene fecha límite Como los DVDs A la A la arcade Ryuji Puede que haremos contigo Pero antes Placenta Me has enviado un mensaje Para no tener que dar vuelta Luego venir aquí No, no me has mandado mensaje Me gustaría comprobar Si hay mejores nutrientes Porque se me han acabado En la tienda esta Y sé que eventualmente Hay mejores nutrientes Pero no me los quieren vender No Compraré unos Para no pillarme los dedos Por si la planta vuelve a querer Hay nuevas películas Por cierto Los miserables Están todavía Nada Y sabes que Voy a ir un momento Al bar A ver Que me pedía Para que me contrataran Ahí Porque me iba a hacer falta Para una de las misiones Que creo que no la voy a poder hacer Ahora mismo Ni de coña Pero en el futuro Por saberlo Pero Ante la duda Más placenta Oye Está cerrado ¿Verdad? Está cerrado Por las mañanas Nada A la arcade de vuelta Con Ryuji Al que final ¿Verdad? Aquí no hay una floristería Sí Pero no Era en la otra floristería Sin duda Ryuji Realmente no me mola Esto de estar aquí Sentado sin hacer nada He estado pensando Sobre qué hacer Con el equipo de atletismo Pero me he dado cuenta De que no soy el típico La clase de tío Que se le ocurra Algún plan épico Para salvar la situación Así que Creo que voy a hacer esto De la única forma Que sé Vienes conmigo Le pegamos una paliza a alguien Tengo a Shinkyouji Eso me hace inmune A físico O sea que No pueden hacer nada ¿Qué planes hacer? ¿Quieres quedar con Ryuji? Pues claro Tengo que decirle a Nakaoka Y Taikeshi Lo que pasa con ese cabrón Del profesor Y si hubiéramos grabado La conversación Hubiera sido mejor Quiero decir No hay Forma de que el equipo de atletismo No vaya a volver Sin ellos Sé que es un día libre Y todo eso Pero Vamos a ir a la escuela Tienen que estar ahí El trabajo en la floristería Lo tenemos cogido Pero creo que no llegamos a ir nunca Creo que lo tenemos cogido Debería comprobarlo Bueno He llamado a Nakaoka y Taikeshi aquí Voy a decirles Lo que ese bastardo De Yamouchi Planea ¿Y qué pasa si empiezan a pelear? ¿A qué bando nos unimos? Deberíamos decidirlo de antemano Y dudo que te crean ¿Qué pasa si empiezan a pelear? Y dudo que te vayan a creer Dudo que te vayan a creer Las cosas como son Probablemente no te hayas dado cuenta Pero grabé Toda la conversación de Yamouchi En la tienda de Monja No me lo puedo creer Alguien ha hecho algo inteligente Y ha sido Ryuji ¿Qué está pasando? Tú no eres Ryuji Me lo han cambiado Soy un genio Lo sé Honestamente Ese nivel de sentido común He dejado de esperar Que la gente lo posea Así que en cierto sentido Sí, eres un genio De todas formas Creo que necesitaré algo de apoyo aquí Puedes quedarte Ya hemos venido ¿Qué es lo que quieres, Sakamoto? ¿Qué sí? ¿Acaoca? ¿Qué demonios? ¿Qué estáis haciendo? ¿Vais a meter todos contra mí? Nah Tío, relájate Solo queremos hablar Escucha Esto es lo que está pasando realmente Con el equipo del Lettismo Será el renacimiento del equipo De un equipo que se encontró a sí mismo En las profundidades de la desesperación Al público le encantará Y la mejor parte Es que no solamente Los padres Takeshi Están forrados Pero su madre es la presidenta Del consejo estudiantil Este de padres De alumnos De Lampa Pero hasta entonces Puedo mostrarle a nosotros El valor de la obediencia Esto tiene que ser una broma Yamauchi dijo que me haría capitán Esto es real Es la voz de Yamauchi ¿Verdad? Y aparte de eso Las cosas están ocurriendo Justo como dijo Yamauchi tiene razón No tengo talento No soy como vosotros Corría tan duro Me esforzaba tanto Vamos Pero Vosotros dos siempre estabais tan adelantados ¿Cómo se supone Que un chico como yo Vaya a triunfar? ¿Cómo se supone Que vaya a estar orgulloso de mí mismo? Tío Es correr No es ¿Orgulloso? Mi padre siempre dice Lo orgulloso que está de su hijo Dijo a todo el mundo Que conseguiría Una beca En atletismo Como él lo consiguió Por eso seguí sus pasos Como la segunda generación De Taishi De graduados de Taishi Por eso escuché a Yamauchi Decía que Si yo era el capitán Me escribía una Una Grandiosa carta De Recom Si que confiaste En lo que estaba diciendo Sobre Nakaoka Por Mierdas estúpidas Como esas Cállate Que sabe un macarra Como tú No puedes saber Cómo me siento Nadie lo hace Ahora sí que es un adolescente No me comprendes De una mierda Que no ¿Cuánto tiempo Crees que estuvimos corriendo ¿Cuánto tiempo Estuvimos corriendo juntos? Pasé por un montón de mierda Contigo Sakamoto Sakamoto ¿Para quién estás viviendo tu vida? ¿Para tus padres? ¿Los profesores? ¿La sociedad? Tal vez deberías intentar Dejar de vivir la vida Para ellos E intentar de vivirla Para ti mismo Se nos ha vuelto Filósofo este ahora ¿Crees que vas a traicionar A la gente Para Para estar orgulloso? Bueno Yo Si eso es en serio Lo que piensas Estás equivocado Nakaoka Sin Yamauchi Todavía no tendríamos Un equipo O un sitio Al que pertenecer Ay sí Chavas De menos correr Tanto Si me dices Que te hace falta Alguna equipación Especial Macho Pero es correr Las piernas Las tienes Ya ahí ¿No? ¿Sabes? No No da tanto miedo No tener algún sitio Donde pertenecer Puedes sentirte Libre de esa forma Si Algo Me siento más Tengo más miedo De ser una Persona de mierda Quiero decir Solía ser como vosotros Tenía miedo Me engañaba a mí mismo Eso es antes De que conocí Era este tío Yo no hago nada Y particularmente No digo nada Creo que estás Saltando a conclusiones Ryuji A lo mejor Estás Asociando cosas Que no tienen que ver nada Aparte Tu caso Es un poco especial Porque has conseguido Poderes mágicos Eso creo que es una cosa A lo mejor También Que tener en cuenta No Tenéis que ser libres No sé qué Porque Pero los poderes mágicos Ya los tienes O sea que especial Te puedes sentir Y así tener confianza En ti mismo Si no tuvieras Los poderes mágicos Creo que hubieras Seguido normal Como siempre No quiero insultaros Ni nada Pero Sé que Probablemente Estéis realmente Cabreados Con todo esto Así que si queréis Pegarme o algo Adelante Estoy preparado En ese caso Si insistes Ah realmente Lo estáis haciendo Jodete Por pasarte de listo Querías quedar guay Decías que estaba bien ¿Verdad? Eh espera Realmente Realmente Tenéis que pegarme Tan fuerte En realidad Me he empezado a sentir Un poco mejor Yo también Creo que por fin Puedo poner esto Detrás mío Pasar página Nakaoka Nakao Sí Como te llames Lo siento Yo también lo siento ¿Quieres intentar Dar de vuelta Al equipo? Claro que sí Vamos a pegarles Todos a Ryuji ¿Has visto eso Verdad? Eso era una violencia De verdad En serio Las cosas Han salido Lo mejor que podían Ha resultado Todo bien Te lo merecías Por pasarte de listo Por estar dando Lecciones filosóficas Eso por aconsejar Por meterte En los Asuntos ajenos Te lo merecías Eh Supongo que esto Ha sido toda culpa Mía para empezar Bueno De todas formas Probablemente se sienten Mucho mejor ahora Creo que van a estar Bien Juntos Gracias Todo lo que hice Fue mirar ¿Me la vas a devolver? ¿Me la vas a devolver El favor? La pregunta es ¿Podemos pegarte Nosotros también? Solo por probarlo Todo lo que hice Fue mirar No podría ser más cierto Todo lo que he hecho Es mirar ¿Me lo estás diciendo? Solo te quedaste Ahí sentado Mientras me estaban Pateando el culo ¿En serio? Has sido una gran ayuda Me estabas empujando A ser guay Todo este tiempo Ya digo Creo que estás malinterpretando Cosas No hacemos Ni decimos nada Es como si estuviera Sprintando Y tú estuvieras Corriendo al lado mío No estoy Pero me Estaba aquí Pero estaba solo aquí Parado Aunque Aunque no eras guay No estabas No has quedado guay ¿Te podemos pegar? ¿De verdad? Quiero pegarle a alguien En tu enlace social No sé por qué Me empuja a la violencia Tu enlace social Pero ya digo Solo estaba aquí Parado Literalmente No haciendo Nada No me refería a eso Era como una de esas Cosas De metáforas Por supuesto que no estabas corriendo En realidad Tío No Si ya lo había entendido Pero es solamente para Desequilibrarte un poco más En tu argumento Siento que mi vínculo con Ryuji Ha crecido más ¿En serio no le podemos pegar? Se ha ofrecido Nivel 8 del carro Resistencia Oportunidad de resistir Un ataque fatal Con uno de HP Si le meten un crítico Que lo mata de una Puede resistir con uno de HP Solo a veces Pero a veces puede no morir Y no morir es bueno Como sea Vámonos a casa Nivel 8 es bastante Creo que me sangra La boca Así que tendremos que comer Alguna otra vez Hasta luego Si Sobre todo no va a comer Yusuke Que viene nada más que por el curry Que se le Se le Se le ve de lejos ya Un par de niveles 8 no está mal Falo todo no va a comer CC por Antarctica Films Argentina